Pues ha sido una oportunidad, ya son muchos años, casi 15 años viviendo aquí en Colombia, ejerciendo la profesión y trayendo también todo lo que aprendí en el Ecuador, ha sido un aprendizaje, ha sido una experiencia nueva, ha sido también poder traer un poquito de nuestro país, del Ecuador, aquí a Colombia y viceversa, cuando hago coberturas también en Ecuador es llevar a Colombia al país y pues yo soy colombo-ecuatoriana, así que qué mejor combinación que esa, no sólo para el periodismo sino para muchísimas cosas. ¿Qué dirían de diferencias? Tal vez temas en su momento de tecnología, aquí hay, aunque había sólo dos canales y hay dos canales privados grandes, había mucha más cobertura en temas de ciudades, de poder llegar quizás más a las regiones que cuando yo hice periodismo en el Ecuador, era más difícil tener temas regionales y todo era muy centrado en Quito o en Guayaquil. Cuando llegué acá me daba alegría saber que había gente presentando desde Cali o desde Medellín y eso lo hacía mucho más regional, que no sólo estaba centralizado. Y luego creo que hacemos un periodismo muy parecido que es constante, disciplinado y siempre con los objetivos de encontrar la verdad y de conocer historias y contarlas. Yo creo que lo primero es eso, fortalecer la comunicación, entender qué es lo que hace el Parlamento andino, a qué se dedican, cómo podemos integrar, no sólo uno lo piensa a nivel político, sino a nivel estudiantil, no sé, hacer becas o que uno pueda hacer intercambios, por ejemplo, entre los países. Qué interesante es que los estudiantes universitarios tengan la oportunidad de hacer un trimestre, un semestre, una semana en otras universidades de nuestra región. Quizás empezar por la juventud, porque a veces estamos muy metidos en nuestros países, ¿no? Nos vemos sólo el ombligo y decir no es que yo soy ecuatoriana, no, es que yo soy colombiana, no, es que yo soy venezolana. Y al final pues somos del mundo y más que todo de una región que se parece tanto, que es tan bonita, tan rica, tan productiva y que podemos estar en un mismo lugar muchos de la región andina y tener tantas cosas para compartir. Primero, muy orgullosa de ella, de Cristina Reyes, amiga de hace algunos, muchos años atrás. Conozco su trayectoria y da mucho gusto ver liderazgos nuevos, liderazgos de mujeres que ponen ese ejemplo, que tienen ese talante además de que no le importa decir lo que piensa y a veces en esta sociedad necesitamos esas voces y que sean un ejemplo para otras mujeres. Así que son buenos inicios que estamos viendo multiplicados también en la región, aún para mi gusto pocos, pero Cristina marca un precedente importante de liderazgo en la región y en América Latina.